Hola, mi nombre es Gastón Reol, tengo 33 años. Empecé a jugar al rugby a los 9 años aproximadamente en el club La Tabla de Córdoba. La primera vez que jugué en los Puma Seven fue para los torneos de Londres y Edimburgo del año 2009. Y lo que más me gusta del Seven es la dinámica del juego y cómo cada detalle puede ser crucial a la hora de definir un partido, cómo tenemos que estar analizando cada situación del juego hasta el más mínimo detalle para poder sacar provecho de cada una de ellas.